Oriental Agri-Gem Plus, el único bactericida agrícola que protege sus cultivos por más de 72 horas y es de quiaza la seguridad de sus cosechas informa los tres primeros bateadores del IBI Manuel Margot, Angelis Nina y Teoscar Hernández el resto de la alineación de los toros Jeffrey Marte en primera base, Eugenio Vélez como designado Davidson Romero en tercera base, Leonardo Reginato en el short Magneuri Sierra en el jardín de la izquierda, Miguel Olivo y Gallo visitando las moneterías de JetBlue en Santiago y Santo Domingo llamando al 809-200-9898 JetBlue, tú por encima de todo Bueno, consiguió envasarse por base por bola Margot Buen trabajo Se fue el corredor, bola abierta, va el disparo Perdió la pelota De todos modos me parece que hubiese llegado 6 Ese corredor llegó seguro porque se montó en el fondo Francis Leibold Saca Batazo para el right field, estaba bien colocado Rosario se le cayó la bola Va para tercer el hombre de segunda y llegó sin problemas Batazo en este Oscar Hernández a right field Al primer lanzamiento Machucón al box Se va por primera, out por la vía 13 Había chance de forzar en segunda Y otros más Batazo por tercera, ataca el antecialista Pierde la pelota, la tiene por detrás el short La guarda, anota La primera carrera del partido con Margot Se van adelante los toros Mata Margot Pero bueno Era lo más lógico Machucón por tercera Se va por la inicial, out del 5 al 3 Y anota Nina La segunda de los toros Pasó a segunda Marte No dejes que te ha ganado Al mate Davinson Romero El tercer abase Al primer lanzamiento Roletazo por tercera Rebota cómodo para Hinoa Comió a la carta Vía 53 Terminó la entrada No dejes que te ha ganado Secha sin forma Los tres primeros bateadores del IDI Rafael Hinoa Ronnie Rodríguez Y Juan Carlos Pérez El resto de la alineación de las águilas Alfredo Marte En el jardín izquierdo José Julio Ruiz en primera Juan Lagarde Dos por cero Gana los toros Alta la recta Cuatro malas consecutivas La pelota está que arde Con Starkable Starkable Donde tú eres la estrella Anótalo Picheo de Garcés Enterrado La pierde el catcher Y llega hasta segunda Juan Carlos Pérez Estaba enterrado el picheo Debe haber golpeado Otra vez el zurdo Garcés Bueno, batea profundo Hacia el left field Allá va el left field De la bola atrás Va el led La bola atrás Va el led Da un salto La puso amarillita ¡Qué golpe! Esta es la pasión que une La cadena por televisión De águilas y baiñas A través de Teleuniverso Canal 29 Teleunión Canal 16 CER TV Canal 4 Nexo Canal 20 Luna TV Canal 53 Tricom HD Claro TV HD Aster HD Y CDD Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Kevin Cabral Bueno, Alfredo Marte Premiando la oportunidad Que recibe de estar en la alineación Hoy contra el lanzador zurdo Desapareciendo la pelota Por el jardín de la izquierda Para empatar el partido Dos carreras importantes Porque llegan luego de dos outs Así que igualado El partido temprano Garcés tiró Un picheo Slider Que se quedó alto Y Marte pudo alarlo ahí Para remolcar las dos carreras Con su cuadrangular Para las águilas Es el número 13 De la temporada La cifra máxima del torneo Y es el primero de marzo Sabieron los argentinos Cocinero se hace Asador se nace No bailó con swing Ponchado Ruiz Y termina la primera entrada De las águilas Pero antes hubo Un par de carreras Luego del círculo de espera Claro La red donde todo es posible No bailó con swing Poquito alto el picheo Se poncha olivo Van dos Disfruta junto a Brugán La libertad de vivir La pasión Que une a los dominican Conectaron su primer cuadrangular En el estadio Quisqueya La sacó Mel Rojas Jr Fly para el jardín central Allá está Manuel Margot Termina el inning Fly fácil Tan fácil Como disfrutar Una taza de café Santo Domingo La primera en el primero Hernández Viene del círculo De espera claro Y lo bailó con swing Ponchado Hernández Se va en contabilidad El preprimario El equipo de los toros Uno, dos y tres Salió barato el episodio Abuelo El tercer episodio Aquí en el parque Cibao Machucón Que pasa al pitcher Entre el segunda base Su disparo a primera Bueno, no tiró Se la guardó Infil hit para Camargo Hit Coca-Cola Frente al zurdo Frank Garcés No bailó con swing Una recta arriba Ponchado Pérez Termina el tercero De las Águilas A pesar de la amenaza Al comenzar la actividad De hoy Fly altísimo Para el jardín central Lagares Terminó la entrada Fly fácil Más fácil que ese fly Es disfrutar una tasa De capes Por partido Que es la cifra más baja De la liga A pesar de eso Han logrado su racha De cinco victorias Está la línea de hit Al central de Lagares Su primero en el campeonato Está en primera Con dos aves Y ya tiene contrato De ligas menores Para el 2017 Machucón lento Ataca En tercera base También el short Se la guardó El torpedero Infil hit para Rainer Rosario Y Coca-Cola A Barica Se le escapa La pelota al catcher Y están avanzando Los corredores A tercera y segunda Dos y dos Dos aves El picheo de Garcés Lo bailó con swing Le tiró el rompiente Termina el cuarto De las águilas Otra gran amenaza Pero se va sin anotaciones Tiene que ganar Ahora hay uno Para el veterano Olivo Patazo fuerte Por la raya de tercera Pasó buena Y se abre a Paul Va a ser extra base Bueno Se le va hasta la pared La pelota Pero ya está detenido En segunda Con un doble Miguel Olivo Dos lanzadores Completando cinco entradas En este campeonato Lo bailó con swing Segundo a La pelota está que arde Con Stark 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 Donde tú eres La Para Manuel Margot Tiene un hombre Segunda Dos aves Comprando el eva Para el jardín izquierdo Tiene todo el chance Allá Alfredo Marte Terminó el inning Fly fácil Más fácil que ese fly 0-2 Tiene el agua Al cuello Rodríguez Strike tirándole Se le escapa La bola al catcher La recoge El disparo Va a primera Es alto Pero cayó Sobre la almohadilla El inicialista Ponchado Rodríguez Se van las águilas En contabilidad De pre-primaria De la provincia De La Vega Y de Santiago Lo bailó con swing Ponchado Nina Primera Combustibles premium Total excel Y de un limpio De los toros jugando En el jardín derecho Bueno batea Entre Rays Enterfira Allá va el center También Berra Y la pelota Se fue de home run No, no la cogiste De tu preferencia Strike se lo cantan Y se lo tomó Solito Ponchado Marte Se van los toros En el septo En contabilidad José Julio Ruiz En el círculo De espera Claro En claro Estamos para ti Bola alta Cuatro malas Consecutivas Cuidamos tu pasión Por la pelota Somos patrocinador Oficial De la copa BHD El picheo Saca línea A vejita Rayfield Se detiene Segunda Marte Segundo hit Del partido Para Lagares Y Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola No dejes que te ha ganado Corre a la máxima velocidad De 4G LV Puentes edificaciones Autopista Duarte Kilómetro 18 Santo Domingo 809 530 53 77 Santana Martínez Bueno pasó el bate Eugenio Vélez Perdió la bola Francisco Lo toca Y es puesto out Primero del oro Tomaron comando del juego Las águilas lo empataron En el mismo primer Baja la cuarta Recarga tu prepago Orange Y participa Para ganar Una tableta semanal Mientras más recargue De duro Adentro La pierde el catcher Y está llegando Hasta segunda Davidson Romero Desde yaelvidon.tv Puedes disfrutar Del coche Presidente Línea por la raya De ley La bola pica buena Ya viene anotando El corredor de segunda Va para segunda Olivo Y está llegando Con doble empujador Que pone al frente A los toros Problemas con el sistema Sabrá nadar Lo bailó Con swing Ponchado Sierra Se va el séptimo De los toros Se va con una carrera Un hit No hubo error No quedado Se han jugado Seis entradas y media Se acepta el reto El presidente Punto com Punto de O Rolling a la izquierda Del short Se mueve muy bien El disparo es abierto Se salió De la almohadilla Llega a seis Toque que está Fijando el pitcher La pasa Suave a primera Y sacrificio Para Camargo Que tú mandaste Por otro lado Una bola Y dos strikes Para Ronnie Rodríguez Lo bailó Con swing Le tiró Un slider Altísimo Ponchado Ronnie Y se va El séptimo De las águilas Sin anotaciones A pesar de la amenaza Claro Estamos para ti La brasa Vejita Al central Primer hit Del partido Para Nina Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola Siente el sabor Donde todo es posible Bueno Se le escapa la pelota Al inicialista Y los toros Van a tener Otro hombre En posición anotadora Hay otro error Encuentra todo lo que Se queda un derecho Calentando por las águilas Ha abierto el picheo Cuatro malas consecutivas Blumont Isbaki No madrugues más Ni hagas grande Despegando los corredores Dos a Viene para la goma Saca batazo De hejita Al central Viene para la goma El tiro El corredor Lo intercepta El disparo Es malo A tercera Y va a anotar También la otra carrera Hasta segunda Llegó Eugenio Vélez El juego ahora Cinco por dos En segunda base Viene el center La bola pica Viene para la goma El tiro El corredor El hombre es Out en la goma Del ocho al dos Puesto Out Vélez En el home Para terminar El octavo De los toros Pero antes Este se fue Con dos carreras más Varios jóvenes Ascendiendo A roster de 40 Saca batazo Corto por el led La bola va a picar Cerca de la raya Se detiene Primera Pérez Con su primer hit Del juego Y Coca-Cola Disfruta de la pelota De la tercera Completamente sola Saca línea fuerte Por la raya De Rayfield La bola pica Se extiende Va para tercera El corredor de primera Va para segunda Ruiz El disparo Doble para José Julio Ruiz Colchones Naturalmente lagares Representa el empate Para las años Comprando Saca batazo De Fly Para el Rayfield Allá Le está llegando Cerca de la raya Captura Va a notar El corredor de tercera Y va para tercera El de primera Empieza y corre El juego ahora 5 a 3 Fly fácil Tan fácil Como disfrutar Una taza De Lanzamiento De Santo Lo golpeó Golpeado Paniagua Hay hombres En las esquinas Las gorras Las chaquetas Saca Machucón Lento Que viene buscando El segunda base Pasa suave A primera Out Combinación 43 Se fue la entrada No dejes que te hagan out Corre a la máxima velocidad Lo bailó Con swing Ponchado Olivo Van dos Que tu mandaste Por otro lado Pero eso es foul Yo no mando nada Que no sea con embarque colonial Traemos Lanzamiento De Ogando Línea fuerte Que no puede manejar El intermedita La recupera No puede La volvió a perder Y se envasa Dani Richard Una línea altamente Usaron a Juan Miranda Sin estar en rostro Patazo de hit Al jardín central Y ahí está Y no en primera Con su primer hit Del partido Hit Coca-Cola Disfruta de la pena Alexi Ogando otra vez Lanzamiento Abierta y alta Se envasa Por transferencia Se llena Las bases Bueno Luis Todo el crédito A Ronnie Rodríguez En este turno La hora del tormento Bueno Batea profundo Por el exfil Allá va el exfil Atrás La bola Atrás Va detrás De la pelota El exfil La bola La bola Choca en la pared Anotó una Viene otra Viene también El corredor De primera Viene el tiro Viene el corredor Recoja Que ganaron Y oigan Y oigan Cómo está el ruido En el estadio Cibao El valle De la muerte Recojan Regresamos en breve Con los comentarios Y los numeritos Finales De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte